¡Suscríbete al canal! Hola a todos y cibernautas del canal CNC Noticias Buga. Damos inicio a esta emisión del 13 de junio de 2017. Así inician las noticias. Mucha atención. La noche de este lunes se presentó una incursión sicarial en la cancha del barrio La Ventura. En el hecho falleció un joven y otro resultó herido. Con este son dos casos los que han ocurrido en menos de un mes en este barrio del occidente de la ciudad señora. Sobre las 9 de la noche de este lunes en la calle 19 con carrera 19 del barrio La Ventura se presentó un atentado sicarial donde resultó muerto un joven de 22 años identificado como Alejandro Pozo Arana. En el mismo hecho fue herido Stevenson Molina Lemus de 26 años, quien presenta una herida en el abdomen, una en el tórax y otra a la altura de la ingle. Esta persona se encuentra recluida en un centro médico de la ciudad de Buga. Con este hecho son dos los ocurridos en menos de un mes en este sector de la ciudad señora. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con el paradero de los autores de este crimen que fue cometido en el barrio La Ventura. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Buga. En la ciudad de Cali fue capturada una modelo y presentadora de un canal de televisión local. Al parecer la mujer utilizaba sus atributos físicos para servir de cómplice en hechos de secuestro extorsivo. Por el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo, fue capturada una mujer identificada como Paulina Karina Díaz García y quien se desempeñaba como modelo y presentadora de un canal local de la capital del Valle. En este mismo hecho también se capturó a un hombre conocido con el alias de La Bruja. Según información entregada por las autoridades, la modelo y presentadora habría participado en el secuestro de un comerciante y un abogado. Hechos ocurridos el 30 de diciembre de 2011 en la ciudad de Cali. Por su liberación, los secuestradores exigían 3.000 millones de pesos. La investigación realizada por integrantes de la Policía Nacional indica que al parecer la hoy capturada, aprovechando sus atributos físicos, se habría encargado de las actividades de seguimiento y distracción de las víctimas al interior de un establecimiento y el posterior acompañamiento de las mismas a los sitios de cautiverio. Por estos mismos hechos ya han sido capturadas otras personas que cumplen su condena en establecimiento carcelario. Las autoridades capturaron en el municipio de Tuluá un hombre por el delito de acto sexual con menor de edad. El presunto abusador fue identificado como John Jairo García García. Con medida de aseguramiento, Intramuro fue cobijado John Jairo García García, de 44 años de edad, señalado de haber abusado sexualmente de dos menores de 5 y 11 años de edad en Buga La Grande. La Fiscalía judicializó a García García por el delito de acto sexual con menor de 14 años en calidad de autor. William Hurtado Loaiza, CERC Noticias Buga Ante los hechos presentados en Buga por seguidores del Cali y del América luego del clásico jugado, la Administración Municipal expidió un decreto que prohíbe la realización de caravanas este miércoles y domingo, cuando se enfrentará el Deportivo Cali y el Atlético Nacional. William Hurtado Loaiza amplía esta información con el secretario de Gobierno de la Ciudad Señora. Le hacemos seguimiento a lo ocurrido el fin de semana durante el compromiso entre el Deportivo Cali y América, que ha generado ya reacciones en la Administración Municipal, en las autoridades locales y de acuerdo al Consejo que se llevó a cabo de seguridad para establecer lo que va a ocurrir en materia de prevención este miércoles y el próximo domingo, cuando se define el campeón del fútbol colombiano. Invitamos al secretario de Gobierno, Jaime Alberto Ochoa Cardona, para que nos hable precisamente de ese decreto que se da a conocer para que la comunidad tenga en cuenta las restricciones que van a haber al término del compromiso de este miércoles y para el próximo domingo. Secretario, bienvenido y lamentablemente ante esos hechos ocurridos el fin de semana, después de un balance, lamentablemente se saca un decreto para la restricción de algunas situaciones. Efectivamente, la expedición del decreto 075 del 12 de junio es producto del examen, la valoración de los hechos del día anterior con ocasión del clásico Cali y América, donde algunas escaramuzas de hinchas pudieron haber colocado muy en riesgo la integridad física de ciudadanos, de hinchas y de ciudadanos del común. Por esa razón, previendo cualquier situación que pueda presentarse en el día de mañana y el día domingo, el señor alcalde municipal ha dispuesto la expedición del decreto 075, que ordena con la motivación que ya se ha explicado de que se prohíbe todas las caravanas que se puedan llegar a intentar realizar en el municipio de Buga y que se sancionará a la persona o personas que con sus vehículos pretendan violar esta norma, que solo anima la intención del señor alcalde y de las autoridades, tanto del ejército, de la policía como de la administración municipal, de preservar el orden, de salvaguardar la vida y la integridad física de todos los habitantes de Guadalajara de Buga, especialmente de los hinchas y amantes del fútbol. Lamentablemente, secretario, se deben tomar estas medidas frente a lo que ha venido ocurriendo, no solo en Buga, sino en el Valle del Cauca y a nivel nacional, con algunos hinchas que se toman de otra manera la celebración. Y en este caso, en Buga este miércoles van a haber algunos puntos de concentración de operativos para tratar de evitar estas situaciones. Por supuesto, la administración municipal de la mano de su ejército nacional con el coronel Caicedo, con el capitán Rojas desde la policía, el doctor Julián Rojas en la Secretaría de Tránsito, van a disponer a través de la presencia en puntos estratégicos, pues la prevención y el acompañamiento a todo lo que pueda presentarse en el día de mañana y en el día domingo, que además es día del padre. Entonces, pues la autoridad municipal tiene que prever esas situaciones y buscar que solo se viva, no solamente el ambiente del fútbol, sino la tranquilidad, la seguridad y la alegría entre hinchas y ciudadanos en general que disfrutan de la fiesta del fútbol. Hay que reiterar entonces, secretario, a la comunidad que nos observa de la restricción que habrá a partir de finalizado el primer compromiso de esta final del fútbol colombiano este miércoles. Efectivamente, la restricción y prohibición de cualquier tipo de actividad tendiente a circular en caravana por las calles de la ciudad, la retención del vehículo, la aplicación de la sanción pecuniaria, que es un salario mínimo legal vigente, y de esa manera aspiramos a que se vea una señal de autoridad frente a la obligación que tiene la administración municipal de salvaguardar el orden, la vida y la integridad de los ciudadanos en Buga. Él es el secretario del gobierno municipal, el doctor Jaime Alberto Ochoa Cardona, quien nos da a conocer ya el decreto preventivo, por llamarlo de alguna forma, para que ustedes puedan celebrar con tranquilidad si se llegara a dar el triunfo del Deportivo Cali este miércoles y con la obtención del título el próximo domingo. Esta es la información que se genera a raíz de los hechos del fin de semana, del clásico entre el Deportivo Cali y América, donde lamentablemente siempre hay algunos hechos que al final no hubo nada que lamentar en materia de heridos o fallecidos en este caso, y eso se quiere prevenir para esta ocasión de la final del fútbol colombiano. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNS Noticias Buga. Hacemos nuestra primera pausa comercial y en un instante regresamos con más en CNS Noticias Buga. CREER EN MUNDO MUJER Surte, 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 Surte Familiar Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surte Familiar En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Muga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua Aguas de Muga y S.A. E.S.P. Responsable con la forma Vigilados Superservicios ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, establecimiento público de educación superior Ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación Además contamos con sistemas de becas Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co Y conoce nuestros programas ofertados O llámanos al teléfono 228-7544 Extensión 111 ITA Profesional Pagar por el agua No te hace propietario de ella No la desperdicies Porque es cuestión de conciencia Y no de tu capacidad para pagar la factura Haz uso racional y adecuado del vital líquido El agua es importante para la vida De todos los seres del planeta Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades Llámanos al 237-0044 O escríbenos al correo electrónico SGBuga ArrobaServigenerales.com Haz un uso eficiente del agua Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial Vital, odontología estética integral Te brinda los mejores servicios de la más alta calidad A los mejores precios Ortodoncia de última generación Desde 44.900 pesos mensuales Sin cuota inicial Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Prótesis 2x1 Todas las especialidades Profesionales altamente calificados Atención para niños y adultos mayores Valoración gratis Vuelve a sonreír con confianza Vital, odontología estética integral Calle Cesta, número 1636 Teléfono 238-8520 Vital, odontología estética integral Calle Cesta, número 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga Juriscop, COOTRA en Buga Y COBSERVI Andina Estamos de regreso con más en CNS Noticias Buga Continúa el paro de docentes en Colombia Y en las diferentes concentraciones Se cumplen actividades relacionadas Con las peticiones que hacen los maestros del país Al gobierno nacional En el caso de Guadalajara de Buga La agenda inició este lunes Y se extenderá hasta el próximo viernes El presidente del SUTEF Buga Nos cuenta en qué consisten las actividades Los maestros de Colombia continúan en pie de lucha Y en la ciudad de Buga Continúa la Carpa de la Dignidad Ubicada aquí en el Parque José María Cabal Han entrado ya a la quinta semana El día 34 de paro Y siguen realizando actividades Para dar a conocer sus inquietudes Y lo que viene ocurriendo pues con ellos Y con el gobierno nacional Invitamos a Pedro Pablo Escobar Presidente del SUTEF Buga Para que nos hable de las actividades Del respaldo que el día anterior tuvieron Con los estudiantes de la sede De la institución educativa San Vicente de la ciudad de Buga Y lo que se ha realizado pues Durante este día martes Y lo que hay para Programado para este miércoles Bienvenido presidente Y se siguen dando muestras de solidaridad Frente a la situación de ustedes Sí, buen día Muchas gracias A Buga Visión Noticias Buga Por ese cubrimiento Y acompañamiento que han hecho En todos estos 34 días de paro Realmente continuamos con el paro De acuerdo a las directrices Dadas por la Federación Colombiana de Educadores El día de ayer lunes 12 de junio Acompañamos a la comunidad educativa De San Vicente En la movilización que hizo en Buga Para visibilizar el paro Estuvimos en la asamblea permanente El día de ayer Y hoy martes En horas de la mañana A las 9 de la mañana Contamos con todo el respaldo De los padres de familia De la Gran Colombia Donde apoyan y entienden Los motivos por el cual Los maestros estamos en paro A las 5 y 30 Que nos concentramos hoy En la Biblioteca Carlos H. Morales Tuvimos la posibilidad De adelantar La Gran Marcha de las Luces Es una actividad direccionada Por FECODE a nivel nacional Y para mañana miércoles Tenemos previsto A las 7 de la mañana En el Parque Fuenmayor Nos vamos a concentrar Todos los maestros Los directivos docentes Padres de familia Estudiantes Para la gran movilización Por la dignificación De la educación pública De Guadalajara De Buga La idea es que Todos los padres de familia Los estudiantes Maestros en general Nos concentremos mañana A partir de las 7 7 y 30 de la mañana En Fuenmayor Para la gran movilización En toda la zona norte Que vamos a desarrollar Para visibilizar El paro Y explicarle El por qué A la comunidad educativa Estamos en paro Creemos y entendemos Que lo van entendiendo Y para el día jueves A las 9 de la mañana Aquí en La Carpa Por la dignidad De la educación Docente Tenemos la gran conferencia Sobre la ley 715 del 2001 La problemática De la educación pública A nivel nacional Tenemos dos conferencistas De SUTE regional Quienes nos van a acompañar Y el día viernes A las 9 de la mañana En la zona centro de UGA Tenemos la gran movilización Y mitins En los diferentes sitios Gubernamentales Y eclesiásticos Del municipio ¿Cuál es la idea? El próximo viernes Entregarle a la carta Al señor alcalde Donde le vamos a pedir respaldo A este paro nacional indefinido Le vamos a pedir el respaldo Al obispo A los padres Redentoristas De la basílica Al consejo municipal A la secretaria de educación Que con ese comunicado Respalde El paro nacional Del magisterio Y se manifiesten Con relación A la directiva Ministerial Número 37 Que simple y llanamente Es una directiva Que está acosando Laboralmente A los maestros Y está tratando De asustarnos Para que volvamos A las aulas Pero seguimos El paro Indefinido Hasta tanto Que el coge nos indique Pero Pablo Ya han hecho Múltiples reuniones En Bogotá Los que lideran A nivel nacional Este paro ¿Se están llegando Algunos acuerdos Algunos puntos Ya de concentración Para que en el futuro Este paro No se extienda más? Lo más importante Es que desde la semana pasada Tanto las centrales Obreras Con el gobierno Y la federación colombiana Con el gobierno Los pliegos de peticiones Ya empezaron a rodar Estaban estancados Uno de esos puntos Es Y por el cual le hacemos claridad Es que nosotros No estamos peleando salarios Pero ya la comunidad Se da cuenta Ya salieron los decretos Salariales Con retroactivo Y todo eso Entonces ahorita ¿Qué es lo que sigue? Están ya negociando Concertando Punto por punto Del pliego de peticiones Del 2017 Entonces yo creo Que en su debido momento Cuando se terminen Las negociaciones colectivas Esas mesas de negociación La federación Y la central de Obrera Nos estarán dando Informes pertinentes Para indicar Cómo van los avances De los pliegos de peticiones Mientras ustedes Siguen en pie Lucha aquí en la carpa De la dignidad Con las actividades Que ya hizo referencia Para que la gente Que esté interesada Y que no sepa Pregunte Ven ese documento Claro Estamos en asamblea permanente De luna a viernes Aquí en la carpa Por la dignidad De la educación pública De Guadalajara De Uga Muchos padres de familia Se ha acercado Estudiantes Comunidad en general Llegan acá Y se les está informando El porqué Del paro nacional Del magisterio Y ya se está entendiendo Que la gente Realmente sabe Que es que en este momentico Le estamos exigiendo Al gobierno nacional Que inyecte Que aplique Los recursos económicos Que requiere El sistema general De participación Para que Colombia Verdaderamente Sea la más educada Al 2025 Él es Pedro Pablo Escobar Presidente De Buga Que nos hace referencia En las actividades Que se cumplen Aquí en la carpa De la dignidad En el parque José María Cabal Donde están ubicados Desde el inicio De este paro nacional Y la invitación Que hacen pues Para este miércoles A partir de las 7.30 De la mañana En el parque Fue Mayor Con esa marcha Que van a tener En compañía De docentes Padres de familias De alumnos Y de todo aquel Que quiera apoyar Esta iniciativa De este paro nacional Que se cumple En el territorio nacional Esta es la información Que se sigue generando En la ciudad señora Yo soy William Hurtado Loaiza Y esto es Censio Noticias Buga En el municipio De Palmira Capturaron a un extranjero Por tráfico De estupefacientes Y en Dagua Las autoridades Desarticularon Parte de una banda Delincuencial Llamados Los del Puente Un extranjero De nacionalidad Letonés Quien pretendía Viajar Cali Madrid Fue capturado Con 3 kilos De cocaína En el aeropuerto Alfonso Bonillera Gonde Palmira El europeo Deberá responder Por el delito De tráfico Porta y fabricación De estupefacientes Dos de los presuntos Cabecillas De la banda delictiva Los del Puente Dedicada al espeno Y comercialización De sustancias De estupefacientes En Dagua Así como otras 13 personas Entre ellas Dos menores de edad Fueron judicializados Por la fiscalía Ante el juez promiscuo De esa localidad Los cuales Tenían como punto central Para desarrollar La actividad ilícita El puente principal Del municipio En mención William Hurtado Doctor en dirección Del Instituto de Educación Superior En la Universidad de Bax Se llevó a cabo La conferencia Futuro de la economía En Colombia A la cual Se refirió José Manuel Restrepo Abondano Este año 2017 No arrancó bien La verdad es que Los primeros tres meses Del año Han sido muy flojos En materia de crecimiento Económico del país A tal punto Que el Banco de la República Está estimando ya Un promedio De 1.8% Que es por debajo Del 2016 A mí me inquieta Que de persistir Estas circunstancias El 2017 Será un año malo Y creo que Es indispensable Intentar encontrar Estrategias de crecimiento Del largo plazo De país Para poder encontrar Fuentes Que nos permitan Tener algo de prosperidad En los próximos años Para el rector De la Universidad del Rosario Los acuerdos de paz Van ligados Al tema económico Logramos un gran avance Que fue la firma De un acuerdo de paz Con las FARC Sería injusto Y sería mezquino No reconocer La importancia De ese avance Pero en simultánea Con eso me parece Que es necesario Profundizar aún más En la implementación De los acuerdos de paz Yo creo que ahí Nos hemos equivocado Hemos sido lentos Ha habido falta de gerencia Y falta de liderazgo Es indispensable Hacer un buen proceso De implementación Justamente para atraer Inversión extranjera Y generar dinámica De crecimiento Para generar un cambio Que vaya encaminado Al progreso de la economía En Colombia Se hace necesario El compromiso De los empresarios Los empresarios Tienen que jugar Un papel protagónico En la historia De la humanidad Han sido protagonistas De la transformación De la humanidad El empresario colombiano Tiene que con más valentía Apostarse por el país Invertir más en el país Generar confianza Entre ellos Y también exigir Unas mejores instituciones En el sector ejecutivo En el legislativo Y en el judicial Si nosotros Como empresarios Invitamos a la sociedad A un proceso De transformación De confianza De construcción De puentes Entre los distintos actores Y de recuperación De la credibilidad De las instituciones Haremos un gran papel Con la conferencia Futuro de la economía En Colombia Nuevos desafíos La Cámara de Comercio De Buga De apuesta Al progreso De la economía Y de los empresarios De la Ciudad Señora Y del Centro del Valle Esto En el marco De los 90 años De la institución William Hurtado Loiza CNS Noticias Buga 12 equipos Desde este martes Disputan En el departamental Del Casanare El campeonato Nacional femenino Sub-17 De fútbol de salón La selección Valle Quedó integrada Al grupo B En el departamento Del Casanare En Padre Oriporo Se llevará a cabo La disputa Del campeonato Nacional de fútbol De salón Rama femenina Categoría Sub-17 Para este evento Nacional La selección Valle femenina Quedó integrada Al grupo B Junto a Cundinamarca Meta Y Cesar La competencia Se extenderá Por espacios De 12 días En el departamento Del Casanare William Hurtado Loiza CNS Noticias Buga Para el miércoles 14 de junio Se realizará La primera Feria del Empleo Actividad Que es organizada Por el comando Distrito de Policía Buga Desde las 2 de la tarde Este miércoles 14 de junio Se dará inicio A la primera Feria del Empleo Evento Que se llevará a cabo En el barrio Uninorte De la ciudad De Buga Según lo informó El comandante Encargado Del primer Distrito De Policía Buga Las personas Que asistan A esta actividad Podrán contar Con la asesoría De agencias De empleo Como el SENA La invitación Es para que toda La comunidad De Guadalajara De Buga Participe De esa primera Feria del Empleo Realizada Por la Policía Nacional Elita Profesional Tiene abiertas Las inscripciones Para 8 programas Académicos En los niveles Técnicos Y tecnológicos Las matrículas Se iniciarán En el mes De julio Elita Profesional Se encuentra En proceso De inscripciones Para el próximo Período Académico Son 8 programas Técnicos Y tecnológicos Los que oferta La institución En las áreas De administración Empresarial Comercio Internacional Minería Y gastronomía Nos encontramos En estos momentos En inscripción De todos los programas Que nosotros tenemos Los programas De gastronomía Programas De cocina Programas De proceso Administrativo Gestión empresarial Los cuatro programas De minería Con el objetivo De que las personas Se puedan acercar Y puedan hacer Su inscripción La inscripción Obviamente Tiene un costo De 60 mil pesos Se hace directamente Con la Con la consignación En el banco Y posteriormente Todo el proceso Se realiza a través De la página web De nuestra institución Gracias a convenios Firmados entre La administración Municipal Y la institución El ITAProfesional Tiene para los estudiantes Sistema de becas En estas becas Que se dan El municipio Participa De un 50% Nosotros participamos De otro 50% En otras palabras Eso se convierte En un 25% Del valor De la matrícula Que otorga El municipio Y el otro 25% Lo otorga Nuestra institución Es un gran beneficio Para todos Nuestros estudiantes Ya que Muchos de ellos Pues no son Pilos Pero Que son los únicos Que pueden entrar Exonerados Pero si tenemos Un sinnúmero De estudiantes Que necesitan De esos auxilios Y a cada rato Pues lo vemos Y mucho más Acá en la comuna Número 5 Donde hay muchas necesidades Por eso Desde ya Estamos invitando De que Estos estudiantes Vengan Se inscriban Porque primero Hay que hacer El proceso De inscripción Posteriormente Abrimos matrícula Para el mes de julio Y Seguimos el proceso Las instalaciones De Lita Profesional Están ubicadas En una amplia Zona verde Que ofrece Un ambiente natural Para los estudiantes En los últimos años Se ha hecho Una importante Inversión económica En la ampliación De infraestructura Nosotros Acá tenemos Unos ambientes Que son muy propicios Para que el estudiante Llegue A A Mirar una realidad Como tal Además de esto El campus El campus Es un campus De Muy ambientado Tenemos Una Tenemos cantidades De árboles Que eso Anima A nuestros estudiantes Tenemos una biblioteca Una biblioteca Excelente Tenemos un servicio De Renata Que es un servicio De comunicación Donde nosotros Nos podemos comunicar Con todas las universidades Del mundo Esto Favorece A nuestros estudiantes El Lita Profesional Es una institución De proyección nacional Ubicada en Guadalajara De Buga Que oferta Educación técnica Y tecnológica De alta calidad Segunda pausa Comerciales En instantes Regresamos Con nuestra Información nacional En nuestro colegio Aprendemos y construimos Un mundo mejor Te invitamos Te invitamos a formar Parte de nuestra Familia liceísta Ven y haz parte De nuestra gran experiencia Disfruta de la deliciosa Cazuela de mariscos Del restaurante El verdadero Pepe En Buga Carrera 12 Número 539 Teléfonos 227-4590 227-4554 Nuevos jeans Tiro alto Stop Revoluciona tus curvas Reloj de arena Tienes que tenerlos Encuéntralos En Stop Jeans En la rebaja Droguerías y minimárquets Te damos más Servicio para que te sientas Muy bien Comodidad Muchas formas Para comprar Surtido Amplio y variado Para ti y tu familia Ofertas y descuentos Todo el año La rebaja Más para todos Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia En gestión comercial Somos la empresa Líder en Colombia En apoyo y gestión comercial A la prestación De servicios públicos En Buga manejamos La medición Liquidación Facturación Y atención de peticiones Quejas y reclamos Del servicio de acueducto Y alcantarillado El futuro de la ciudad Está al sur Ciudadela del sur Un nuevo proyecto De vivienda en Buga Con el que se cumplirá El sueño De muchas familias De tener casa propia Ciudadela del sur Es el macroproyecto Comunitario de vivienda Ubicado en un sector Rodeado de naturaleza Aire puro Y tranquilidad Anímate Y haz parte De esta gran familia Informes Carrera 15 784 Teléfono 237 3941 Visítenos En la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció Se creció Ahora es Mega Chuleta Con el mismo sabor Y calidad De siempre Muchos nos han querido imitar Pero como el Restaurante Don Carlos Solo hay uno Disfruta de nuestros Platos En compañía De tu familia Y amigos Carrera octava 854 Restaurante Don Carlos Domicilios 227 3248 Y 237 0635 Celular 317 692 7250 Ahora presentamos Enhorada Siervedoya Y su sección Aquí entre nos Hola Bienvenidos Aquí entre nos Les recuerdo El correo Buavision Arroba Y aquí tendrá cabida Oiga Aquí entre nos Algunas personas Que van al derrumbado Nos comentaban Que muy bien hecho Porque arreglaron La vía Al derrumbado No sé Que hicieron Pero la vía Está buena Pero a raíz De tanto aguacero Pues parece ser Que hay mucho monte La hierba ha crecido Y eso hace Que personas Indeseables Que van al derrumbado A hacer otras cosas Menos A hacer ejercicio Entonces se escondan Asusten la gente La roben Entonces mucho cuidado Con eso Y nosotros a veces Nos preguntamos O es una sugerencia Que le hacemos al batallón Ya que ellos tienen Motorizados Pues porque no suben Más constantemente Algunos oficiales Alguna gente del batallón Pues al derrumbado Sabemos que la policía va Pero que no es suficiente Entonces sería como Una ayudita Pegarle una ayudita A la policía Para que la gente Que va a hacer el deporte Al derrumbado Pues se sienta Mucho más segura Cambiamos de tema Aquí entre nos Seguimos con gente Que hace ejercicio Los que van al coliseo De Santa Barbara Van al coliseo De Santa Barbara Un coliseo bueno Bonito Pero desafortunadamente Este coliseo Lo inauguraron Y nunca más Le volvieron a meter Una manito Ni siquiera de pintura Por Dios O sea que este es un coliseo Que lo hicieron Y válgame Dios Y cuando yo Se metió una desmojada A la gente Que hágame el favor Entonces En esta semana Unas señoras Se me acercaron ¿Por qué no hacen Una notica Sobre el coliseo De Santa Bárbara? Porque es un coliseo Grande Que sirve para Muchas personas Hacen deporte Pero Pero A un poco Descuidado señores A quien le corresponda Por favor Meta Cuando se una manito De pintura Para que vea Medio bonito Bueno Volvemos a la realidad Y Muy muy bueno Por los hinchas del Cali Clasificaron a la final No hemos ganado nada Como decían algunos Pero Que tristeza Que El fútbol Se haya convertido En una guerra De vándalos Que no Uno no se imagina Y no se alcanza Como a percibir El buen hincha Del fútbol Dice Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué El fútbol Ha dejado Que tanto Vándalo Con una camiseta Se crea con derecho A quitarle la vida Al uno O a perseguir Al otro Ya sea Que porque los No Que porque vinieron A huriarlos No señores Uno tiene que ser Buen perdedor Y buen ganador Y desafortunadamente Prohibidas Prohibidas En nuestra ciudad Aquí entre nos Las caravanas Miércoles Y domingo Que juega el Cali La final Así que Nada de caravanas Totalmente Prohibidas Por decretos Señores Ojalá que Hagan cumplir ¿No? Hagan cumplir Estos decretos Porque si no Vamos a tener otra vez Nuevamente la ciudad Con estos vándalos Que tiran tachuelas Que no pueden ver Una bandera Porque la rompen Que no pueden ver Oiga Hasta gente armada Con cuchillos Y todo Tratando de hacerle Como la esta A los demás hinchas Que iban en esa caravana Mal organizada También No se justifica Que el fútbol Se haya convertido En lo que vemos Hoy en día Señores Desafortunadamente Es una realidad Que vivimos Y que no queremos Que este miércoles Ni este domingo En esas caravanas Se hagan Porque realmente Están perjudicando Las ciudades Señores Oiga Por último Buga tiene candidata Al reinado nacional Del azúcar Muy bueno Se llama Tatiana Hurtado Mora Un estudiante De la Universidad Del Valle Esperamos Que represente Muy bien A nuestra ciudad A propósito Sobrina De nuestro compañero William Hurtado A Tatiana Felicitaciones Y muchísimos Muchísimos Éxitos Y por último Hay una buena noticia Entre tantas cosas Que a veces tenemos Pues resulta Que una planta Que hay por allá De Ugatel Por allá en la Treinta Como con tres Y catorce Estaba en un Montada Por todos los lados Pues hoy al parecer No se que Manito Se le abrió Pues el corazón Hicieron una limpieza A felicitaciones Porque realmente Hay sitios de Uga Que francamente Con las lluvias Echémosle La culpa a las lluvias Con la lluvia Claro La hierba crece Facilísimo Entonces todo Se ve montado Pero hoy hicieron Una limpieza En este sitio Así que felicitaciones A quienes hicieron Esto señores Yo me despido Recordándoles el correo Bugavision Arroba Yemail.com Escriban Y aquí Tendrán cabida Chao Chao De esta forma Hemos llegado al final De esta emisión De su informativo C en este noticias Buga Los espero mañana Con más información Hasta pronto Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina